hola hola qué tal yo soy curao y les doy la bienvenida a este vídeo en esta ocasión traigo para ustedes el ya clásico vídeo mensual de las compras así que sin más vamos a comenzar los mangas que vamos a ver aquí son los correspondientes a febrero debo decir que me siento a gusto con los tomos que se consiguieron porque ahora verán en su mayoría son novedades y además de eso pude incluir algunos cuantos tomos que completaron o que me ayudaron a completar un poco algunas colecciones que tenía rezagadas voy a comenzar con lo que respecta a novedades y el primer tomo que les muestro es one piece número 82 este tomo ya el 81 y el 82 ya no los he leído en el reto de lectura de one piece que concluyó pues el año pasado es me quedé en el 80 y ya no seguí quise descansar un poco esta serie hasta que se juntaron un poquito más los tomos también tengo el tomo número 17 de doctor stone para quien me sigue en mi instagram sabe que últimamente estoy tratando de ponerme al día con estas series que llevo bien al menos en cuanto a en cuanto a compras pero que todavía no las había leído o hay algunas que las estoy leyendo entonces ahí síganme en mi insta si todavía no me siguen porque diariamente subo actualizaciones de qué es lo que estoy leyendo y en el caso de doctor stone hace unos días releí estos tomos y hijo de su madre están bien buenos la verdad es que me pesa mucho esperar dos meses ojalá que panini lo haga mensual pronto para ya emparejarnos porque aparte ya va a acabar hanako kun número 11 esta es una de las series que pronto voy a retomar quiero releer los tomos los primeros y darle continuidad a esos últimos tomos que todavía no leo pero pronto ahorita con quien con la serie con la que estoy es con doctor slump pero bueno ya llegaré ahorita el tomo para platicarles jujutsu kaisen es un caso similar estoy esperando a concluir algunas otras series o bueno emparejarme en sus lecturas para poder retomar este título pero la diferencia es que este manga si lo leo en scans y pues realmente no me urge tanto a diferencia de hanako hanako pues no tengo ni idea ese si no lo sigo en scans y pues espero pues ya pronto darle con jujutsu pues puede esperar un poquito más ganó yo okarishimasu número 8 pese a lo que muchos digan la verdad es que me tienen sin cuidado que opinen sobre esta serie que es nefasta a mí me hace reír me entretiene y creo que está cumpliendo ese cometido como siempre les digo trato de quedarme con lo positivo de cada una de las obras que he leído no todas las obras pueden ser enteramente buenas y por el contrario tampoco pueden ser enteramente malas oyasumi pum pum número 10 no me gustó para nada la portada esta y la anterior la 9 no no me agradaron los colores tampoco la forma esta por ejemplo está como súper perdida así de por sí mi cámara es de mala calidad y luego encima está estos tonos pues no 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 lucen pero bueno ya estamos próximos a terminar el manga y ya que estemos a un tomo ya prácticamente la siguiente entrega voy a retomar su lectura paradise kiss tomo número 4 igual un tomito ya la terminamos estas portadas pues la verdad es que si no no me desagradan creo que están bonitas quizá un poco el pero con respecto a las tonalidades sobre todo del tomo 2 pero pues de ahí en fuera el 3 está precioso el 1 también me gustó mucho este no está mal y pues ahí está no es con respecto a la apariencia y con respecto al contenido pues me encanta hay ya esa agua como tiene esa narrativa como te va contando esta historia y pues este también lo llevo bien a un tomito como les digo ya para terminar la historia spy family número 7 justo este día lo leí y esta es una serie que también llevo al día en scans y que me gusta un buen de hecho en varios lados he visto la pregunta de cuál manga recomendarías a alguien que apenas está empezando y este es uno de los títulos que figura prácticamente en todos lados yo también lo recomiendo mucho creo que es un manga muy apropiado para cualquier persona con el que te puedes encariñar y sin duda alguna vas a querer leer más y más sobre el título recién retomé mi lectura de doctor slump me fui unos cuantos tomos atrás lo retomé desde el 9 lo releí también el 10 y pues poco a poco para llegar a este tomo número 15 ya estamos igual a un brinco de terminar me encanta doctor slump arale super gracioso toriyama es una chula de manga en serio y como justo el día de hoy les comenté que leí spy family en próximos días voy a estar retomando jigo kuraku este es el tomo 5 yo nada más leí 2 y pues es momento de releerla toda o sea dos tomos realmente no es nada voy a releer desde el 1 1 2 y a darle con el 3 4 y con este 5 given 6 y este tomo me gustó un buen para leerlo me aventé otra vez los 5 tomos que pues igual sencillo la verdad es que es una historia muy atrapante muy ligera desde mi punto de vista al menos en cuanto a lectura se refiere en poco tiempo a cabeza 5 tomos y el sexto igual espero ansioso el séptimo ojalá que no tarde mucho porque si me me agradó como quedó también tenemos chainsaw número 7 ay dios está pero potente poderoso me gustó y hace un par de días que fue que me puse al día o sea que lo tengo así súper súper en mi mente todavía estoy muy ansioso de que ya llegue el 8 ya no falta mucho creo generalmente sale a principios no sé no he visto estos días no he visto pero ya espero que que pronto salga y matsuno ya iba el gaiden la verdad es que si me gustó las dos historias que te cuentan están chidas una con tommyoka como protagonista y la otra con rengoku y además aparece kanroji y aparece shinobu y eso está bastante padre es otra persona quien lo dibuja y le da como un aire distinto al que ya estábamos acostumbrados con gotoge black clover número 24 voy a irme unos cuantos tomos atrás así como he estado haciendo estos días así como les he estado platicando para poderle dar lectura y tener pues como que todo lo que pasa presente ya que pues si a veces se me llegan a ir varios detalles akunohana número 9 creo que este salió en enero pero yo lo conseguí hasta febrero aprovechando una promo y bueno aquí está ya estamos a nada de terminarlo vamos a ver para cuando kamit saque el 10 pero si ya falta poco tomo número 13 de tu yureternity ya les había platicado que con esta historia me había dejado de fascinar como al principio me tuvo pero de alguna manera a veces tiene estos levantones y he decidido continuarla la verdad es que si no la quiero dejar como dejé mao porque incluso les platiqué que cambié los dos tomos que llegué a tener de mao pero no con tu yureternity voy a continuarla no he leído el anterior 12 y 13 y pues yo creo que para ello pues me voy a dar también ahí un retroceso hasta el 9 10 por ahí así shaman king número 15 me encantaría decirles que voy a apurarme con su lectura para que pronto ya termine y ya faltan poquitos dos tomos nada más el de hecho el 16 ya está no ya ya está en tienda nada más faltaría uno el 17 pero no sé no sé la verdad es que si la tengo un poco atrasada ya la he leído por eso es que no me urge tanto pero pues voy a ver qué se puede hacer luego son tomos dobles y eso pues si están tanto pesaditos no o sea si está bien chida la historia se van rápido pero pues aún así requiere su tiempo y de vagabón pues creo que ya también les había comentado que esta historia la voy a comenzar a leer hasta que ya estemos prácticamente pisándole los talones a la publicación japonesa y o sea que para eso va a tardar pues todavía un rato porque pues vamos súper lento ahorita ya se volvió mensual lo cual incrementa la velocidad pero pues aún así todavía estamos en el 19 de 37 creo y pues lo mismo que shaman ya está ya la tengo leída y me encanta por eso es que decidí coleccionarlo además de ser de takehiko inoue pues es uno de los autores que más admiro y pues bueno ahorita que se quede aquí en el librero y ya cuando llegue esos últimos tomos voy a comenzar su relectura en físico y ahora pasamos con los tomos que me ayudan a completar un poco esas colecciones que tenía rezagadas aquí están bakemono gatari número 6 está preciosa la portada me encantó bueno de por sí todas las portadas de bakemono son una joya esa está más y este es el número 7 o sea ya estoy ahí como que pues igual pisándole los talones a la publicación de panini y pedí el 8 apenas con este 20 por ciento de descuento que tuvo panini pero la verdad es que horrible me cancelaron el pedido que según no pasó mi tarjeta y pues bueno ya me quedé sin mi tomo 8 y espero pronto conseguirlos pero aquí está 6 y 7 también decidí ya emparejarme con one punch man aquí está el 16 estos ya los fui consiguiendo un poco salteados porque pues hay algunos que están agotados este es el 19 el 18 ya lo tengo anda por ahí atrás igual y se ve no pero ahí está entonces 16 18 este es el 19 el 17 está agotado no lo encontrado estoy esperando reimpresiones 22 aquí está igual el 21 no el 20 el 20 ahí está ahí está este por eso ya no lo necesitaba y el 21 si aquí está el 21 me falta entonces el 17 y el 23 lo mismo pasó con el 23 lo pedí en la tienda en línea pero pues el pedido se canceló y pues valió otra de las series que estaban atrasadas y que pues completé fue esta el canata no astra el número 5 ya está en su totalidad en mi mangateca y pues le voy a dar lectura porque si está súper ansioso por tener esta historia de shinohara kenta el mangaka de skate dance y pues está está muy padre la edición también ya le estuve echando ahí un ojo me gustaron estas ilustraciones a color se ven bien chidas un tomito de vagabond que tenía rezagado porque cuando salió del 16 y el 17 ya no los compré los los dejé pasar y cuando fui al panini point ya no está el 16 de hecho este no no creo que sea complicado de nada más lo he buscado en pocos lugares pero ya después lo estaré buscando más y pues con lo completaré me falta el 16 aquí está el 17 que este sí lo puedo conseguir y el 16 pues fue lo mismo que los otros tomos pedí en panini pues se me canceló el pedido y ya por último están estos tomos de camite ntr en atsusotrap número este es el que el 3 lo voy a poner de espaldas porque pues a lo mejor y se ponen medio medio payasillo el youtube mejor así para evitarnos evitarnos problemas el número 3 y el número 4 es decir así porque no no se ve nada realmente hasta el número 4 y pues yo ya tengo aquí el 1 y el 2 a ver si les muestro aquí está tengo aquí unos cuantos tomos de camite son 6 no ha abierto la caja porque estoy esperando otros tomos igual de camite quiero hacer un unboxing tanto de este como del otro que estoy esperando en un vídeo aparte pero pues espero que no demore más este lo tengo ya prácticamente desde hace 15 días y pues no no lo abierto yo sé que es el pedido que hice en san valentín por lo tanto pues ahí está el tomo 1 y 2 de ntr y pues ya con con el otro que estoy esperando que sería el 5 y 6 ya completaría la serie pero pues espero que que no tarde mucho porque si ya ya fue un rato y eso ha sido todo por el vídeo de esta ocasión muchísimas gracias por verlo como les comenté al principio estoy encantado por los tomos que se consiguieron ahí vamos nutriendo poco a poco la mangateca y eso pues a mí me hace muy feliz si te ha gustado el vídeo regálame un like y déjame un comentario aquí a la parte de abajo también te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla y te dejo los enlaces en la descripción para que vayas y te sea muchísimo más sencillo seguirme de la misma manera también te dejo los enlaces del proyecto de otaku con una podcast que tengo junto con zora y junto con tor te recuerdo que subimos contenido a spotify y a las diversas plataformas para escuchar podcast una vez al mes también transmitimos cada 15 días en youtube sin más por el momento me despido muchísimas gracias y bye